Macarena Olona registra su nuevo partido y se presentará a las elecciones generales. Dice, a la espera de conocer en cuántas circunscripciones se presenta, con qué lista o con qué programa el partido de Olona inrumpe especialmente en el ala de la derecha política. La dirigente está abiertamente enfrentada a la dirección de Santiago Pascal desde su salida de las filas de Vox, que se consumó tras el fracaso electoral que experimentó en las elecciones andaluzas del verano del 2022. Leo Giti ya adelantó el pasado mes de diciembre las intenciones de Olona, que tenía en su haber un informe que le atribuía un 5,7% de intención de votos, que procederían según las consultorías de los rebotados de la antigua formación y de los desencantados del Partido Popular. Desde entonces, sin embargo, su actitud ha descolocado a muchos, incluso a sus propios asesores. Algunos, ante el adelanto electoral, le han aconsejado dar un paso a un lado. Su intención inicial era ser una muleta decisiva en un futurible gobierno de coalición entre PP y Vox a nivel nacional, con una aspiración electoral que estaba, según el citado informe que data de diciembre del 2022, en torno a los siete diputados. Un escenario más conservador que el que dibujó la web Electomanía en octubre, que le asignaba un 11,1% de los votos y 11 escaños, obteniendo tres por Madrid y tres por Andalucía, que la convertirían en decisiva para el posible Ejecutivo de Derechas. Desde entonces, sus expectativas electorales han ido cayendo, según confiesan desde el entorno. Ella quiere lanzarse ahora, otros no lo vemos. Con las elecciones en diciembre podría haber posibilidades, ahora, remotas o nulas. Y en este partido, doña Macarena Orona, pues al parecer, no lo tienen que confirmar, pero ya lo dirá él públicamente, va a estar uno de los asiduos del Distrito de Televisión, que es el señor Bermejo. Eso es lo que me han comentado fuentes, de que el señor Bermejo sería el número dos de Macarena Orona. ¿Qué opina usted, don Rad? ¿Es el momento de Macarena Orona? ¿A quién beneficia más a la izquierda o a la derecha? ¿Puede ser un submarino que haya lanzado el PSOE para romper el voto, dividir el voto de la derecha? ¿Es un elemento más a añadir, aparte de todos los elementos que hemos dicho de la estrategia de Sánchez? ¿O simplemente Macarena Orona tiene unas encuestas y le dan los resultados y dice y yo me quiero presentar porque quiero ser partido que, digamos, pues haga esa gran reforma en España? Aprovechando de la bajada de los votos a Podemos, al PSOE, están apoyando y están ahí, quieren encontrar un hueco dentro de la izquierda o centro izquierda para sacar votos de ahí. Y eso no beneficia, no beneficia el país ni beneficia el centro derecha del país. A mí me parece que perjudica muchísimo el país. Yo siempre, don Jesús, he resaltado las cualidades desde el punto de vista técnico de Macarena Orona y profesional, pero creo que políticamente ha cometido errores uno detrás de otro y sigue cometiendo errores. Y me parece que es el peor momento para presentarse a unas elecciones. Primero porque su organización no la tiene armada y, en segundo lugar, porque creo que el país ahora no está en los personalismos. El país está más bien en una confrontación electoral y particularmente el centro derecha en lo que está es en aunar esfuerzos para ganar las elecciones a Pedro Sánchez. La contribución de Olona en estas elecciones no favorece a esa posición del centro derecha para nada, todo lo contrario, lo que hace es dividir aún más al centro derecha. Y eso va en contra de la opción de aquellos que piensan que es el momento de conseguir que efectivamente se pueda producir un vuelco en España, porque el país desde el punto de vista económico y desde el punto de vista del funcionamiento, etc., etc., no va como debiera. Por tanto, creo que Olona haría bien, por ejemplo, de presentarse en las europeas. Este momento es un momento malo para ella, pero además para ella porque le retrata desde un punto de vista muy personalista y no favorece su imagen. Y para el país también porque irrumpe en un momento en el que no favorece para nada al centro derecha en España. Además, hay que decir que ella ha pasado prácticamente de unas posturas muy conservadoras a unas posturas prácticamente muy cercanas al Partido Socialista. La hemos visto como defendía en multitud de ocasiones a Irene Montero o a alguna de estos elementos que tenía el gobierno de España. ¿Cómo se puede entender ahora que ese público, que en su momento, claro, era un público muy conservador, el que le estaba respaldando esas encuestas, ese votante se ha ido espantado después de las intenciones o de los comentarios de esta señora? Yo creo que Mangarena Olona ha estado dando bandazos. Primero, se fue de la política en un momento en que no lo explicó bien. Todo el mundo pensaba que tenía una enfermedad grave y eso es comprensible. Si es así, pues es un motivo más que razonable para que uno deje la política. Pero luego, claro, como al poco tiempo, al poquísimo tiempo, resulta que empieza a aparecer en público, a hacer tweets, a tener una presencia aquí y allí, y luego además las intervenciones incluso que ha tenido en televisión. A mí me parece que los gestos que haya tenido no son buenos. Es decir, me parece que hablar mal de los compañeros que ha tenido en su partido, como lo hizo en programas de televisión y en otros ámbitos, y además con palabras de grueso calado, me parece que no le favorecen para nada. Porque eso lo podía haber hecho cuando estaba dentro de Vox y, sin embargo, no hizo nada en ese momento. Se fue diciendo que es que estaba enferma, que luego resulta que no lo estaba, o por lo menos nunca lo ha aclarado, y ahora le está dando bandazos. Salió de un partido que se decía que estaba en la extrema derecha o la derecha extrema, según la terminología del señor Sánchez, y ahora resulta que está defendiendo algunas cosas que son más bien de posiciones, como usted ha dicho, parecidas a las que define la izquierda. Y eso es una cosa que no se llega a entender.